¿Mi hijo o hija tienden a comer por ansiedad? ¿Cómo le ayudo? A continuación, te muestro algunas señales que pueden indicar que nuestros hijos o hijas tienden a comer por ansiedad. Suele consumir porciones grandes de alimento durante el día. Come muy deprisa. Siempre termina antes que los demás. Una vez que ha terminado su porción de alimento, a menudo pide más. Mientras come, se le ve nervioso y muy centrado en el acto de comer. Tiende a consumir alimentos entre comidas y siempre se está quejando de tener hambre. Observamos que frecuentemente abre el refrigerador o la despensa buscando algún alimento para consumirlo. Piensa todo el día en los tiempos de comida. ¿Qué podemos hacer como padres o madres para calmar la ansiedad que tu hijo o hija presenta? Lo primero es focalizar qué es lo que está ocasionando la ansiedad y trabajarlo. Te sugiero acercarte con un psicólogo para identificar cuál es la situación que provoca la ansiedad. Tal vez sean problemas en el entorno familiar, presión escolar, exceso de deberes, entre otros. Enseñarle alternativas para dar escape a la ansiedad que presenta. Como practicar un deporte, escribir un diario, dar una caminata, leer, etc. Emplear técnicas de relajación adecuadas a su edad. Respiración consciente, escaneo del cuerpo, yoga, entre otros. Establecer rutinas que favorezcan hábitos saludables para la alimentación, ejercicio y sueño. Trabajar su autoestima y aportarle seguridad y confianza. Si consideras que tu hijo o hija está presentando problemas de ansiedad, te sugiero acercarte con un especialista de la salud. Nos vemos hasta la próxima Nutricápsula. Adiós.